Escucha una cosa Podría engañarte si se me diera mentir El caso es que no puedo enamorarme de ti No, no, no puedo enamorarme de ti No, no, no puedo enamorarme de ti Nadie te roba nada Nadie ocupa lugar De nadie son los besos de los labios del mar De nadie es el camino Que no mira hacia atrás Donde se desangran las estatuas de sal No, no puedo enamorarme de ti No, no, yo no puedo enamorarme de ti No, 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 no puedo enamorarme de ti No, 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 no puedo enamorarme de ti